A los Estados Unidos un día Gerardo se fue Se fue a ganar más dinero y mandarle a su mujer Y a tres hijos que dejó Y a su madre también Dos años tenía en el norte Siempre dinero él mandaba A su esposa y a sus hijos Y a su madre que adoraba Él quería que a su familia Que no les faltará nada Un día 22 de enero Que fue hecha tan desgraciada Gerardo iba a su trabajo En su troca que él cargaba Lo acribillaron a tiros Sin darle tiempo de nada Los asesinos corrieron Y él todavía quedó herido Gerardo antes de morir Pidió a Dios ver a sus hijos A su madre y a su esposa Y a todos sus amigos Diosito le concedió Los deseos de aquel amigo A su casa regresó Y abrazó a todos sus hijos A su madre y a su esposa Y visitó a sus amigos Llorando dijo a su madre Me tengo que regresar A los Estados Unidos Porque me esperan allá Pero te juro que pronto Muy pronto aquí me tendrás Otro día por la mañana A su madre le avisaron Que su hijo había fallecido Y que iban a trasladarlo Porque él dijo que en su pueblo Él quería ser sepultado Lo fueron a sepultar A su pueblo a donde él dijo Su madre, esposa y sus hijos Y toditos sus amigos Gerardo descansa en paz Tus deseos fueron cumplidos Música Música Ya cambiaron las costumbres De la fiesta allá en mi pueblo Ya no hay carreras de a pie Como las que había primero También cambiaron las fechas Ahora es el 2 de febrero Música Ahora hay palenques de gallos Y van muchos a jugar Música Música De Acapulco y Pinotepa Y de Guasolotitlán Morelos, Paso del Fiote Y de muchos pueblos más Música Música 27 de septiembre Música Tu fecha no está olvidada Música En mi pueblo la recuerdan Aunque esa fecha no hay nada Ahora es el 2 de febrero El día de la candelaria El día de la candelaria Música Hay torneos de basquetbol Y las pelos tamis teca Y también hay caripeos Y muchos puestos de ropa Y en 2 de febrero el baile Para que usted se divierta Música Hay ruedas de la fortuna Y las sillas voladoras Música Cantina Cantina Muchas cantinas Y mujeres tomadoras Que toman con el que llega Porque son mujeres solas Música Música A todos los de mi pueblo Yo les voy a recordar Música Que al maestro Emilio Torralba No lo vayan a olvidar Ni a los que ya fallecieron Siempre se han de recordar Música El señor Don Celeronio Y el señor Manuel Gallardo Y el señor Tanislado Ya se encuentran sepultados En las carreras de a pie En ellas participaron Música Ya con esta me despido Adiós mi pueblo querido Si para el año que viene Estoy vivo estoy contigo Si yo muero que me toquen Recordando a mis amigos Música 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 Ya cambiaron las costumbres De la fiesta De la fiesta ya en mi pueblo Música Ya no hay carreras de a pie Como las que había primero También cambiaron las fechas Ahora es el 2 de febrero Música Ahora hay palenques de gallos Y van muchos a jugar Música Música De Acapulco y Pinotepa Y de Guasolotitlán Morelos, Paso del Fiote Y de muchos pueblos más Música Música Tu fecha no está olvidada Música En mi pueblo la recuerdan Aunque esa fecha no hay nada Ahora es el 2 de febrero El día de la candelaria Música Música Hay torneos de basquetbol Y las pelos tamistecas Y también hay caripeos Y muchos puestos de ropa Y en 2 de febrero el baile Para que usted se divierta Música Hay ruedas de la fortuna Y las sillas voladoras Música Cantina, muchas cantinas Y mujeres tomadoras Que toman con el que llega Porque son mujeres solas Música A todos los de mi pueblo Yo les voy a recordar Música Que al maestro Emilio Torralba No lo vayan a olvidar Ni a los que ya fallecieron Siempre se han de recordar Música Música El señor Don Celeronio Y el señor Manuel Gallardo Música Y el señor Etanislado Ya se encuentran secundados Ya se encuentran secundados En las carreras de a pie En ellas participaron Música Ya con esta me despido Adiós mi pueblo querido Si para el año que viene Estoy vivo, estoy contigo Si yo muero Que me toquen Recordando a mis amigos Música 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 Y así acerca mi partida Mi mando a entrar el señor Música Yo ya me voy de este mundo Voy a dar cuenta al creador Y a decirle mis pecados Porque yo fui un pecador Música Lo que le encargo a mis padres No me vayan a olvidar Música A mi esposa y a mis hijos Y a todo mi familia Y a todo mi familiar Me reza en mi novenario Para descansar en paz Música Adiós mi madre querida Y mis hermanos también Música Adiós mi esposa y mis hijos No me volverán a ver Adiós todos mis amigos Con los que yo me pasé Música Música Cuando me estén sepultando No me vayan a llorar Música Yo les pido a mis amigos Que me vayan a cantar Canciones de los alegres Los alegres de Tera Música Lo que le encargo a mi esposa Que luto no quiero yo Que salga y que se divierta Y que busque un nuevo amor Porque yo ya no regreso Ya no salgo del panteón Música Adiós mi madre querida Y mis hermanos también Música Adiós mi esposa y mis hijos No me volverán a ver Adiós todos mis amigos Con los que yo me pasé Música Me ando paseando Por debajo de los árboles Música Con ramas verdes Se cubrían Mis amores Música Música Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Música Música Ay que chulo Y que bonito Es el amor Música Salí de México Salí de México A las once De la noche Música Llegué a Querétaro A tomar A una cantina Música Música Me tome una copa En la tienda De la esquina Música Ay que chulo Y que bonito Es el amor Música Música Trece ya traigo Pa' llegar A mi tierra Música Es la luna Las cabrían Y la estrella Y la estrella Marinera Música Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Música Ay que chulo Y que bonito Es el amor Música Tengo los pasos contados Por desafiar al destino Música Música Siempre aposté que al quererte Iba a ser feliz contigo Quererte fue mi pecado Música Música Tu traición fue mi castigo Música 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 Siempre aposté yo en la vida Siempre fue buena mi suerte Música Música Ahora maldigo el momento Que vine yo a conocerte Nunca pensé que tus labios Música 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 Me sentenciaran a muerte Música Música La vida siempre es bonita Música 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 Ahora yo escondo mis penas Detrás de muchas botellas Si yo me muero borracho Música Es porque algo me condena Música Tengo los pasos contados Voy a pagar mi delito Música Música La pena que me has causado Con nada yo me la quito Voy a morirme tomando Música Música Para sufrir más poquito Música 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 Con luto en el corazón Voy a empezar a cantar Una desgracia Una desgracia pasó Y es muy triste recordar La muerte de un compañero Un amigo de verdad Música Música Fecha del 2 de diciembre Música Del año 96 Del año 96 A las 6 de la mañana Música Allá en San Pedro Las playas Allá de visita fue Música Andrés Andrés venía de regreso Se dirigía a Acapulco Donde su esposa y sus hijos Lo recibían con gusto Y unos crueles asaltantes Lo mandaron al sepulcro Música 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 De luto está guerrero También Guacaca lo está Y el grupo de los cumbieros Ellos sienten mucho más Porque se fue un compañero De fama internacional Música Y fue Emiliano Gallardo Romeo, Francisco y Joel Ahí triste le lloraron Aquel compañero fiel Que en las buenas y en las malas Siempre contaban con él Música Solo quedan sus recuerdos De aquellas bellas canciones Ya no volverán Ya no volverán si acaso muero Él hizo pa' sus amores Ahora quedaron grabadas Aquí en nuestros corazones Música Adiós, adiós Andrés Juárez Música Ya te fuiste a descansar Pueblo de llano grande Siempre te recordará Amigos y familiares Nunca te van a olvidar Música De luto está guerrero También Oaxaca También Oaxaca lo está Y el grupo de los cumbieros Ellos sienten mucho más Porque se fue un compañero De fama internacional Música Música Muy triste fue la noticia Música Música Que un día mi esposa me dio Música Me dijo ya no te quiero Música Mi amor por ti se acabó Música Me enamoré de otro hombre Música Y ahora con él me voy Música Música La culpa tú la tuviste Música Al dejarme abandonada Música Música Pasaban noches y días Música Y a la casa no llegabas Música Hasta que llegó tu amigo Música Música Después él me consolaba Música Música Ya no quiero estar contigo Música Música Después de lo que pasó Música 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 La gente me mira y habla Música Música Y eso no lo aguanto yo Música Mejor me voy de tu lado Música Es mejor para los dos Música 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 No niego que un día pase Música Música Momentos feliz contigo Música 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 Pero no sé que pasó Música 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 No sé que me dio tu amigo Música 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 Te vas a quedar solito Música Música También me llevo a mis hijos Música 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 Triste fue la despedida Música Música Que tuve yo con mis hijos Música 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 Como poder explicarle Música Música Lo que me había sucedido Música Música Mi esposa se iba con otro Música Música Y con mi mejor amigo Música Música Yo sentía que me moría Música Al oír lo que decía Música 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 Todo lo que yo tenía Música Música Lo había perdido en un día Música A mi esposa y a mis hijos Música 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 Eras igual de bonita que mi madre Sus mismos ojos Sus mismos modos Música Música La misma risa y la boca chiquitita De sentimientos como ella todos Música 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 Se fue mi madre Pero tú me quedaste Tal vez por eso No sentí nada Música 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 Pero que fuerte llegó mi sufrimiento Al verme solo Sin ti mi amada Música Música Hasta las ganas perdí de ver Música Tan solo vivo Tan solo vivo encomendándome a mi padre Música Música A ver si puedo volverte a ver Música Pero en el cielo bonita como mi madre Música 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 Se fue mi madre Pero tú me quedaste Tal vez por eso No sentí nada Música Pero que fuerte llegó mi sufrimiento Al verme solo Sin ti mi amada Música Música Hasta las ganas perdí de ver Música Música Tan solo vivo encomendándome a mi padre Música Música A ver si puedo volverte a ver Música Pero en el cielo bonita como mi madre Música 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 Que estaba muy viejo, me dijo tu madre, tu madre querida Que yo era un perdido y que tu eras una jovencita linda Dijo que de plano yo no merecía ni una de tus caricias Que tu merecías un hombre de dinero que te colmara de dicha Que ya no sabía que hacía más de un año que me habías dejado Que vivíamos juntos en la misma casa pero separados Y ya nunca supo lo que yo sufrí al estar a tu lado Sin poder siquiera tocarte con mis manos ni besar tus labios Un día no aguanté y por fin me alejé Tus padres jamás supieron por qué Ya no tenía caso decir el motivo Si sabía que ya nada se podía hacer Por eso me fui pensando en no volver Solo tú supiste por qué me marché Te dije llorando te quiero alma mía Pero para mí tú ya no eres mujer Es triste, muy triste vivir con quien quieres Si ya no hay cariño De veras que duele perder de esa forma A un ser querido Yo te quise mucho y no fui correspondido Por eso partí Aunque me doliera haberte perdido Estaba muy viejo Me dijo tu madre Para qué negarlo en verdad si lo estoy Ojalá te encuentres a un joven bonito Que tenga dinero y no sea como yo Que yo por mi parte te desearé suerte Y nunca jamás te guardaré rencor Voy a pedirle a mi Dios que te bendiga Y que seas feliz con tu nuevo amor ¡Suscríbete! 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 Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Y para siempre vidita mía Yo ya no quiero, ya ni acordarme De tus desprecios y tus mentiras Lo que te pido, que no me busques Que ya me dejes vivir tranquilo Sigue tu vida y deja la mía Que ya lo nuestro se fue al olvido Yo ya no quiero amores contigo Porque tú misma lo has destruido Yo ya no quiero seguir contigo Aunque quisiera por Dios no puedo Porque tú misma me has hecho un daño Aunque tú nunca puedas creerlo Adiós te digo y para siempre Porque no puedo tener tu amor Busco otros brazos y nuevas caricias Verás que vas a vivir mejor Solo un favor Voy a pedirte Que no me guardes Nunca un rencón Nuevamente estoy con mis amigos Y me siento con ganas Y me siento con ganas de cantar Y les pido por favor que me acompañen Porque hoy vamos a parrandear El que quiera llevar serenata Con gusto lo vamos a acompañar Con gusto lo vamos a acompañar Cantaremos todita la noche No más que no falta No más que no falta de tomar Nuevamente estoy aquí En el pueblo donde yo nací Ya lo grande Ya lo grande tú eres mi orgullo Y aquí me siento feliz Y si Dios me ayuda y me protege Muy pronto aquí voy a vivir Desde que era pequeño, pequeño Me fui lejos para nunca volver Pero el destino hizo que yo Nuevamente volviera otra vez Nuevamente estoy aquí En el pueblo donde yo nací En el pueblo donde yo nací Ya lo grande tú eres mi orgullo Y aquí me siento feliz Y si Dios me ayuda y me protege Muy pronto aquí voy a vivir Linda joven yo te canto a ti Pa' que sepas que te amo y te quiero Linda joven yo te amo a ti Con amor y cariño sincero Tu retrato lo llevo conmigo Y nadie me lo puede impedir Y nadie me lo puede impedir Porque saben que te adoro tanto Y que sin ti no puedo vivir Linda joven yo te canto a ti Aunque tú nunca nunca me quieras Aunque tú nunca nunca me quieras Linda joven yo te amo a ti Y he de amarte hasta que yo me muera Yo sé bien que hasta en tu propia casa Saben que sufro mucho por ti Saben que sufro mucho por ti Pero quieren casarte con otro Donde creen que vas a ser feliz Donde creen que vas a ser feliz Música Y que tengas una linda boda Música Aunque yo nunca pueda olvidarte Música Quiero que seas feliz y dichosa Música Linda joven yo te canto a ti Música Aunque tú nunca nunca me quieras Música Linda joven yo te amo a ti Música Y he de amarte hasta que yo me muera Música Música Cuando voy a la capital Música Llego a casa de un buen amigo Música Es un señor a todo da Música Porque siempre convive conmigo Música Música Eulogio Así se llama Música Y Márquez Es su apellido Música Yo lo estimo de corazón Música Porque en verdad es un buen amigo Música Música Su esposa y también sus dos hijas Música Hoy su nombre van a escuchar Música Música Carlota Mojica se llama Música Música Que también es a todo dar Música Música Es una señora muy buena Música 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 Sus dos hijas son parecidas Música 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 De eso si no hay que dudar Música 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 Y hoy sus nombres van a escuchar Música 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 Miriam Márquez es muy bonita Música 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 van a escuchar, Carlota Mojica se llama, que también es a todo dar, es una señora muy buena, guerrerense de corazón, ella es del guayabo guerrero, calentana pues sí señor. Por ti niña mía, me alejo del vicio, por ti niña mía, me alejaré de todo, por ti soy capaz de hacer cualquier sacrificio, pues tú eres para mí el más grande tesoro. Eres mi alegría, eres mi consuelo, eres para mí un regalo del cielo, eres para mí la hija más consentida, eres tú mi niña, mi más grande anhelo. Por ti niña mía, por ti mi carmelita, voy a pedirle a Dios que cambie mi vida, que me aleje de todo y me guíe por buen camino, para poder velar por ti mi hermosa niña. Jamás volveré a pisar las cantinas, pues yo sé muy bien que ahí me perdí, y aunque ya es muy tarde, juro no volver, a caer de nuevo a ese sitio infeliz. Por ti niña mía, por ti mi carmelita, voy a pedirle a Dios que cambie mi vida, que me aleje de todo y me guíe por buen camino, para poder velar por ti mi hermosa niña. Voy a cantar un corrido, a toditos mis amigos, para recordar a un hombre, que si fue muy conocido, Manuel así se llamaba, y Gallardo su apellido. Manuel Gallardo fue un hombre, un hombre trabajador. Todo el pueblo lo admiraba, por Alegre y Pachangón, él tocando su violín, les tocaba Alegre y un sol. Epifania fue su esposa, que también ya ha fallecido. Fue una mujer muy querida, sufridora con sus hijos, por eso ahora la recuerdo, cantándole con cariño. Adiós, 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 abuelita, adiós, epifania, bacho. Recuerdo que me decías, hijo ya no tomes tanto, yo quisiera que mis hijos, ya no fueran tan borrachos. Crescencia no fue mi padre, ni Gallardo su apellido. La mala suerte que tuve, al no haberlo conocido, yo no conocía a mi padre, él murió yo siendo un niño. Mi madrecita querida, lo recuerda con cariño. Dice que fue un hombre alegre, ya no así era conocido. También cantaba canciones, les cantaba a sus amigos. Bufrano Gallardo Bacho, fue un hombre de corazón. También portaba sus armas, porque traiba su valor. Por eso ahora lo recuerdo, porque si fue un gran señor. También él dejó sus hijos, y uno se encuentra perdido. Porfirio Gallardo, hermano, regresa yo te lo pido. Tus hermanitos te esperan, si es que aún te encuentras vivo. Pinta Gallardo fue una hembra, una mujer muy bonita. La mala suerte que tuvo, que muriera señorita. En el pueblo la querían, porque en verdad era bonita. Ya con esta me despido, con mi corazón herido. Ya les brindé este homenaje, a Dios mis seres queridos. Nunca los olvidaré, porque los llevo conmigo. Vuela, vuela, palomita, para ti en aquel sendero. Vuela, 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 vuela. Anda y dile a mi amorcito, que en el arroyo la espero. Le dices que quiero verla, porque estoy desesperado Porque ya no puedo más, quiero tenerla a mi lado Ya no llores, palomita, que me vas a hacer llorar Le dices a mi amorcito, que me despierte al llegar Me dices que cuando llegue, se acerque poco a poquito Para que ella me despierte, con abrazos y besitos Ya cuando ya esté despierta, me la llevaré a nadar En el arroyo del cerro, pa' ver si la puedo aguar Currucucú, currucucú, ya no llores, palomita, que me vas a hacer llorar Currucucú, currucucú, me dices a mi amorcito, que me despierte al llegar Música Voy a cantar un corrido, del señor Pedro Sequeida En el año ochenta y uno, Pedro se casó con Reina Una mujer muy bonita, para Pedro la más bella A los dos años cumplidos, un hijo Dios les mandó Pedro le decía a su esposa, se llamara como yo Lo fueron a bautizar, Pedrito así se llamó Pedro tenía un gran amigo, y lo quería como hermano Pablo él así se llamaba, y siempre iba a visitarlo Pero no se imaginaba, las intenciones de Pablo Música Sus amigos les decían, que su esposa lo engañaba Música Cuando se iba a trabajar, Pablo al momento llegaba A enamorar a su esposa, porque Reina le gustaba Música Fue un mero cuatro de octubre, no me quisiera acordar Música La buena o la mala suerte, Pedro no fue a trabajar Se fue derecho a su casa, sin saber que iba a pasar Música Pedro no tocó la puerta, porque llaves él traía Música Cuando la puerta se abrió, no creía lo que veía En su casa y en su cama, Pablo con Reina reía Música Pedro sacó su pistola, y les iba a disparar Música Pero en medio de los dos, su hijo comenzó a llorar Música Como queriendo decir, papi me vas a matar Música Pedro se fue pa' otras tierras, y a los quince años volvió Música Música Lo primero que encontró, fue a Pablo y Reina los dos Música Y le gritó aquel cobarde, aquí te mueres traidor Música Música Echaron mano a su fierros, y Pedro sacó primero Música Le disparó tres balazos, Pablo muerto cayó al suelo Música Le iba a disparar a la reina, y una voz se oyó a lo lejos Música Era Pedrito su hijo, que enojado le gritaba Música Música Porque mataste a mi padre, si no te ha ofendido en nada Música Pero juro que esta muerte, hoy mismo será vengada Música Música Se inclinó al cuerpo de Pablo, la pistola le sacó Música Y cuando iba a dispararle, reina llorando gritó Música Y conmigo el es tu padre, con Pablo lo engañé yo Música Música Reina le contó la historia, como y donde lo engañó Música Música Pedro perdonó a su madre, Pablo al panteón lo llevó Música Pedro se fue con su padre, y reina sola quedó Música 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 Música